Como podemos suponer, los órganos del aparato reproductor son distintos en hombres y mujeres, pero en ambos casos sufren transformaciones durante el desarrollo, especialmente en la etapa de la adolescencia. Reconocerás algunos órganos del aparato excretor, porque también forman parte del sistema reproductor. En el caso de los hombres, los órganos reproductores son los testículos. Tienen forma ovalada y están cubiertos de una bolsa de piel llamada escroto. Están ubicados en la parte baja de la pelvis y son los encargados de producir los espermatozoides, las células reproductoras del hombre. Para salir del cuerpo, los espermatozoides emplean los conductos eyaculadores que llegan hasta la próstata, glándula que produce el semen, un líquido que ayuda a la movilización de los espermatozoides por el pene. Si bien el pene ejecuta una doble tarea, la de aparato urinario y reproductor, no significa que pueda expulsar espermatozoides al momento de orinar. Los espermatozoides salen solo luego de la adolescencia, cuando el pene aumenta su tamaño y puede conseguir la erección. Esta es la reacción indicada que tendrá el cuerpo de Juan cuando esté preparado para fecundar una nueva vida. En el caso de las mujeres, el aparato reproductor y otras partes del cuerpo sufren cambios a través del desarrollo. Ana, la hermanita de Juan, presentará cambios a partir de los 12 años para marcar su paso a la madurez, como por ejemplo el crecimiento de las caderas y los pelos. Los ovarios son la parte central del aparato reproductor de la mujer. Se encuentra en la cavidad pélvica, donde se producen los óvulos, las células sexuales femeninas. Cada mes los ovarios se turnan para preparar un óvulo y enviarlo a las trompas uterinas. Las trompas uterinas o trompa de falopio son los conductos que recogen el óvulo de los ovarios y los transportan hasta el útero. El útero está compuesto por tejidos especiales y su función es la de servir de cuna para los bebés. Es decir, dentro de él crecerá el óvulo fecundado por un espermatozoide, lo cual ocurrirá cuando Ana sea adulta. Por el momento ella deberá prepararse para los cambios que le tocarán vivir a partir de los 12 años, aproximadamente, ya que cada mes un óvulo sin fecundar bajará hasta el útero. El óvulo y los tejidos internos que servirían de colchón al bebé se desprenderán y saldrán del cuerpo en forma de hemorragia durante 3 a 7 días. Este desgarramiento es conocido como menstruación. El ciclo menstrual no sucederá si dentro del útero se está formando un bebé o si la mujer ha llegado a la etapa de la menopausia. En la parte final del útero se comunica con la vagina, que es una de las partes del aparato reproductor más próximas al exterior. Luego de la vagina encontramos a la vulva. Con este nombre se denomina a toda la estructura genital de Ana. Allí están el vestíbulo vaginal, donde está el orificio por donde sale la orina, el orificio de la vagina, por donde nacen los bebés y finalmente el clítoris. Cubriendo estas partes hay pliegues de piel muy cerca del pubis. Todas estas partes son muy importantes, pues es gracias a ellas que es posible la reproducción del ser humano. El bebé crecerá aquí durante 9 meses, hasta que llegue el momento de nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!